El siglo VIII d.C. Siglo VIII d.C. Los musulmanes se apoderan de Hispania hasta el momento bajo el control visigodo y la convierten en lo que conocemos como Al-Ándalus. Ocho siglos durará la ocupación musulmana, que con el tiempo se debilita y comienza a perder territorios frente al avance cristiano, quedando reducida al Reino de Granada. Se conforman dos grandes reinos, el Reino de Castilla gobernado por Isabel I y el Reino de Aragón gobernado por Fernando II. En el año 1469 se produce un hecho crucial, el casamiento de Isabel y Fernando y con ello la unión de ambos reinos. Un solo reino con un objetivo común, la conquista de Granada. Con la unión de los reinos se produce la fusión de sus escudos. Formado por un cuartelado con las armas de los reinos de Castilla y León, Aragón y Sicilia, el conjunto es sostenido por el águila de San Juan el Evangelista. Isabel tomó como emblema el haz de flechas, como símbolo de unidad. Fernando tomó el yugo y la expresión tanto monta que viene a decir que la importancia de ambos reinos es la misma. Con la conquista del Reino Granadino se incluye el emblema de este, la Granada. El Reino de Granada, formado en el año 1232, está compuesto por las ciudades de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Pero ese reino se derrumba poco a poco por las luchas entre sus reyes. El último de ellos será Boabdí. Una vez conquistado gran parte del Reino Nazarí, los cristianos levantan un campamento a pocos kilómetros de la ciudad, desde donde realizan los primeros ataques. Pero en el año 1491, el campamento sale ardiendo y nace la ciudad militar de Santa Fe. Con una ciudad militar consolidada y con fuertes tropas, los cristianos se lanzan hacia la batalla final. El 2 de enero de 1492, Boabdí se rinde ante los reyes católicos entregando las llaves de la ciudad. De esta forma, terminan ocho siglos de dominio musulmán sobre la península, dando paso a la unificación de todo el territorio bajo el nombre de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!